Si eres creador de YouTube o no lo eres, este video te va a interesar mucho porque vamos a ver la sesión más importante, la sesión más destacada de tu video o de los videos que ves para que sepas que parte los usuarios interaccionan más. Les habla Luis Felipe Camilo Mercedes. Vamos a tener este nuevo video y te voy a enseñar cómo ver la parte que los usuarios más interaccionan de tus videos. Como referencia voy a tomar dos videos de mi canal para poder enseñarle cómo hacerlo y cómo poder estudiar esa parte de tu video. Vamos a copiar este link para poner este video. Como podemos ver a continuación voy a tomar este video y mi video tiene capítulos. A veces la pregunta que no hacemos es si tiene capítulos, cómo se verá. Lo siguiente que tenemos que hacer es pasar nuestro cursor por esta línea roja y podemos ver una parte gris que se ve como montañas. En los segmentos de los capítulos podemos ver la interacción. En esta parte es que más los usuarios tienen interacción con este video en particular de los míos. Podemos sesionarlo por capítulos, pero también podemos ver la parte que más los usuarios interaccionan con nuestro video, que es la parte final. Es la parte que más ven, es la parte que los usuarios más les gusta. Puede ser que también sea la parte más compleja que no entienden, pero vamos a tomar otro video como referencia. Vamos a buscar el siguiente link para ver otro video como ejemplo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar este video para poder entender qué parte de nuestros videos son lo que más se ven. No necesariamente tenemos que tener capítulos para que otro video estén así por sesiones. Simplemente con tener tu video es necesario. Y vamos a ver este video. Este video vamos a ver, vamos a pasar el cursor por aquí. Y podemos ver la parte que más interaccionan los usuarios con este video. Vemos esta parte que es el inicio. También podemos ver esta parte, esta sesión aquí, que es la que más ven, que es como colocar la clave, la contraseña en este video, en la caja de claro. Y vemos que esta parte es muy importante para los usuarios. Entonces, al saber qué es importante para los usuarios, y así podemos dedicar esfuerzo a hacer el video más enfocado a lo que los usuarios realmente quieren. Esto es algo que nos va a ayudar mucho a entender los videos. Con esto que acabo de comentar, creo que podemos entender la nueva función de nuestro YouTube. Esto solo estaba para YouTube Premium, pero ahora YouTube ha lanzado esta función para todos los usuarios de su plataforma. Podemos ver los videos que tienen esta parte y entender qué es lo que más los usuarios están haciendo interacción en nuestro video. O en videos que nos gusten ver. Si eres creador de YouTube, puedes estudiar para poder enfocar tu contenido a los usuarios para que puedas entender qué parte de tu video está siendo más reproducida en cuanto a tu canal. Es cuanto, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario debajo del video. Gracias.